Todo fue un malentendido, eso es lo que dice ahora Donald Trump sobre sus acusaciones contra el juez hispano que investiga supuestos fraudes en la universidad que llevaba su nombre. El magnate está ahora contra la pared porque figuras del partido republicano importantes, incluyendo el presidente de la Cámara de Representantes, han calificado sus comentarios sobre el juez que tiene raíces mexicanas como racistas, así con todas sus letras. Rebecca Smith amplía desde Nueva York. Tras una semana en la que le llovieron críticas, Donald Trump dijo hoy que sus comentarios sobre el juez de origen mexicano, Gonzalo Curiel, han sido malinterpretados. El magnate aseguró que, debido a que considero que se tomaron decisiones injustas y erróneas en este caso y que el juez está vinculado a ciertas organizaciones profesionales, presentó objeciones sobre la imparcialidad de este juez nombrado por Obama. La semana pasada, Trump desestimó la capacidad del juez Curiel de ser imparcial en este caso, de posibles fraudes en la universidad Trump. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, críticó duramente las acusaciones del virtual candidato, diciendo Rechazo sus comentarios, lamento que los haya dicho. Decir que alguien no puede hacer su trabajo a causa de su raza, es la definición de un manual sobre un comentario racista. A Ryan se sumó el senador republicano de Illinois, Mark Kirk, quien no solo rechaza las críticas de Trump, sino que hoy anuncia que retira su apoyo al magnate. Creo que debemos enviar un fuerte mensaje a Donald, que el racismo y la intolerancia no se toleran en el partido de Lincoln. Ambos se suman a otras importantes figuras republicanas que han repudiado dichos comentarios de Trump, dejando en evidencia la disyuntiva en la que se encuentra el partido republicano. Se espera esta noche Donald Trump de una conferencia de prensa, desde su campo de golf ubicado a las afueras de Nueva York. Por otro lado, ha dejado en claro que no hablará más sobre el tema del juez Curiel y la universidad que lleva su mismo nombre. En Worcester, Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Suscríbete.